¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva final de FUTDRAFT. Este año no os estoy trayendo muchas, básicamente por unos motivos. El primero, que no estoy jugando prácticamente FUTDRAFT, porque el tiempo que tengo jugamos FUTCHAMPIONS, y aparte, bueno, pues el año pasado cogí un asco tremendo el tema de los FUTDRAFT, porque llevaba un hándicap de la polla, lo cual este año, bueno, pues está pasándome con el FUTCHAMPIONS, ¿eh? Porque es su puta madre el FUTCHAMPIONS. Dicho esto, voy a enseñaros el tema de cómo fuimos quedando los anteriores partidos. 4-2 en el primero, 3-0 en el segundo, 2-1 en el tercero, y vamos a por el cuarto, que vamos a jugar precisamente ahora. Os enseño el equipo, chicos, os enseño el equipo. Este fue el equipo, si recordáis, ¿vale? Hicimos un challenge con Spursito, el adivinador de FUTDRAFT, y bueno, pues aquí está, este y el equipo que quedó al final jugando, o sea, acabando la plantilla y tal. El mejor equipo que pude sacar ya este, ya sé que, bueno, tampoco ye muy allá, pero estamos en una final, así que voy a buscar rival y seguimos. Tenemos rival, señores, tenemos rival, a ver con qué nos viene, una 186, 5 defensas con Ronaldo, Bale, Yves, un plata ahí para disimular, Yoris, Yves, Varane, bueno, bueno... No te va a hacer el equipo de nuestro rival, ¿eh? Ojito, porque si tienen un 186, es que en el banquillo tienen también salsa interesante. Máquina, y así plata, me parece a mí que va a durar ahí muy poco. Pero bueno, vamos allá. Que bien cabe Bartra. Cabe, cabe, cabe GAMEIRO, cabe GAMEIRO LARGUERO. ¡Ay, ay, 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 campanera! Vaya jugada, hermano. ¡Uh, el bicho en golo! ¡Qué bien! Montoya. ¡Vamos, Francesc! ¡Por favor, que para dónde, Huguito, llorís la Virgen Santa, hermano! ¡Qué puta gente, vieja escuela! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Cristiano! ¡Golan! ¡Golan, tira, Golan! ¡Pero bueno, Golan! ¡Pero bueno, Golan! ¡Tres días pa' tirar, hermano! ¡Holanda, por qué! ¡Arriba! Tranqui, tranqui, Mario. Te la colocas. ¿Y para dónde, Joris? Me cago en su puta madre, eh. ¡Pola bien! ¡Pola bien, Francesca! ¡Qué bien cabe Bartra! ¡Qué bien cabe Bartra! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, ay, que alguien tira el bicho Manolo! ¡Ares Bale! ¡Petardeala ahí! ¡Olé! ¡Saque de banda! ¡No, no, no! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, hombre! ¡No puedes dar tantísimo puto asco juego, tío! ¡Ponla bien, por favor! ¡Ponla bien, por favor! ¡Una puta vez en tu vida! ¡Pero petardeala! ¡Ponla bien! ¡Gameiro! ¡Solu delante del portero! ¡Y tira al medio! ¡Tira al muñeco, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre mía, tiene que salir Montoya a la puta de toda contra, tío! ¡Qué haz! ¡Meca, meca! ¡Pero qué haz! Volvió se loco, tío. Volvió se loco, tío, Montoya. ¡Vamos, Marcelín! ¡Vamos, Marcelín! ¡Tira, Marcelín! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando aquí, por favor? ¡Vamos, Bale, por Dios! ¡Nada! ¡Si es que te llorís ahí! ¡Si es que pa' qué tires, Eloy! ¡Pa' qué tires! ¡Si te la va a parar igual! ¡Si te la va a parar igual, hombre! ¡Pon la bienfabregas, joder! ¡Pon la bienfabregas! ¡Nada, hermano! ¡Nada! Y sale Bale a la contra, tío. Y tengo a siete tíos atrás. Y sale Filipe Luis, que digo, perdón. Y acabo. Pues yo, chicos, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué cojones más puedo hacer? ¡Si no puedo hacer más, chicos! ¡Si es que no sé ni cuántas veces tiré! ¡Joder! ¡Esto es una puta mierda, tío! ¡Esto es una puta basura de juego, tío! ¡Aquí no gana mejor! ¡Gana el Kisado de Underworld con la máquina! ¡Y ya está! ¡Y punto! ¡Y ya está! ¡Y así de fácil! ¡Y así de fácil, chavales! ¡Catorce! ¡Catorce pares de Hugo Lloris! ¡Catorce! Y según esto, siete de Farman, ¿eh? Que dudo yo que haya llegado a tocar siete veces el balón Farman. ¡Once, seis! Seis tiros y pusieron. ¡Diecisiete, ocho! Eso ya me cuadra más. Pero bueno. Total, que perdimos la final. Perdimos la maravillosa final, ¿eh? Bueno, pues hielo que hay. Vamos a ver un ostante que nos da. 0-1. Me cago en tu puta madre. Prendiéndome tiempo en el córnerito, hijo de puta. Sobre de jugadores oro premium. Sobre oro jumbo premium. Bueno. Pues, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar por aquí el vídeo y los sobres los voy a abrir en mi canal de Foodbit. Tendréis un vídeo exclusivo allí. Dejaré abajo en la descripción justo el link. Así que simplemente ahora dejáis un like aquí, os suscribís, clicáis ahí abajo y os vais a ver mi vídeo en Foodbit. Y os registráis ahí también que necesito subir suscriptores allí. Necesitamos dar bombo ahí al tema de la cuenta de Foodbit. Que hay que ir poco a poco amasando. Además tenéis series exclusivas allí. Vamos a abrir estos dos sobres ahora mismo en Foodbit.com. Nos vemos allí. ¡Chao!